Corte informativo Notimex El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, lamentó que algunas escuelas del Instituto Politécnico Nacional no hayan cumplido su palabra de regresar a clases este 11 de mayo, las cuales ahora están en riesgo de perder el semestre. La sesión del Senado, que determinará si se abre el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, puede terminar cerca de las 5 de la madrugada. por los discursos que presentarán 63 senadores antes de la intervención final del relator de la Comisión y de la Defensa. El titular de la Procuraduría General de Justicia Capitalina, Rodolfo Ríos Garza, indicó al término de la inauguración del VII Encuentro Nacional de Servicios Médicos Forenses que continúan las investigaciones para determinar si existen más víctimas y presuntos responsables de abuso sexual en el Colegio Montessori Matatena. El secretario de la Función Pública de México, Virgilio Andrade Martínez, afirmó que el país aborda de manera intensa la lucha contra la corrupción con reformas constitucionales, debates en el Congreso, la participación de la sociedad y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Decio de María, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, señaló que tras organizar el Congreso de la FIFA, se pondrán manos a la obra para buscar la candidatura a la Copa del Mundo 2026 y confió en que albergarán la justa mundialista por tercera ocasión en la historia. El actor mexicano Gael García Bernal afirmó estar muy contento en la inauguración de la 69ª edición del Festival Internacional de Cine de Canes y que le entusiasma asistir al certamen como parte de la presentación de la película Neruda del director chileno Pablo Larraín. El investigador Ilan Bitsusan, director de la zona arqueológica de Civil Chaltún, en Yucatán, pidió actuar con cautela ante el presunto hallazgo de una ciudad maya a cargo de un adolescente canadiense y declinó a dar un posicionamiento ante una situación que por el momento calificó de especulación. Notimex. Comunicación global.